Oye, ¿tus hijas cómo te cambiaron la vida? Mis hijas... Pa' bien y pa' mal. Porque no me dejan dormir. Pero no, pero me dejaron. No, mis hijas. Es otra cosa. O sea, uno cuando tiene hijos funciona de otra manera. Las prioridades son otras. Los objetivos son otros. O sea... Tampoco soy de esas personas que dicen, no, todo por mis hijos. No, yo hago todo por mí. No. Yo en mi caso no hago todo por mis hijos. La mitad la hago por mis hijos y la otra mitad la hago por mí. Porque yo también soy persona. Soy persone. Tienes que vivir. No me voy a meter ahí. No me dejas personas. También soy una persona que siente que quiere hacer cosas, que también merezco reconocimiento, que merezco sentirme útil. Y grato también. Y grato, claro. Entonces, yo os digo, la mitad lo hago por reconocimiento, por satisfacción personal y la otra mitad o un poco más de la mitad hacerse cargo de estas personas. De estas personas chicas que necesitan de uno. Uno las puede dejar solo. Entonces, en la mañana las abrazo y estoy ahí diez minutos, veinte minutos, media hora, abrazado, dándole besos, qué sé yo. Disfrutándola. Cuando puedo, juego con ella. Cuando puedo, soy bien honesto, porque estoy todo el día desocupado. Entonces, cuando puedo, dibujo con ella, nos tiramos al suelo, conversamos, grabamos TikTok, que también es un panorama entretenido. Y es más sano grabar un TikTok que prenderle la tele. Claro. ¿Cachai? Y a ellas les gusta, a ver, a ver, dicen, a ver, y nos quedó malo, ya lo hacemos de nuevo. A veces estamos una hora grabando, pero en el fondo están entretenidas, ¿cachai? Y no estamos haciendo nada malo. Y algo familiar además. Algo familiar, y ellas participan y les encanta. Entonces, y en la noche también, y uno piensa también en el trabajo que uno hace, el trabajo remunerado, no en las redes sociales, de alguna manera uno dice, tengo dos hijas, más el hijo de mi señora, somos cinco en total. Tengo una familia, la que tengo que, que en conjunto con mi señora, ayudar a que ellos sean buenas personas. Claro. Que tengan valores, a traspasar lo que uno sabe, o lo que uno quiere traspasar, lo que uno quiere enseñar. Uno va moldeando a sus hijos, ¿cachai? Entonces, es otro el concepto. Cuando uno está soltero y trabaja, y qué sé yo, y viaja, es un mundo. Pero cuando uno tiene hijos y familia, es otra cosa. Cambio. La plata, antes, no sé, ganaba plata y decía, me voy a comprar una chaqueta súper rica, o me voy a comprar unos lentes, o unas zapatillas, no sé, me voy a dar un gusto. Claro. Hoy día, si gano plata, digo, no, no me voy a comprar una zapatilla, una chaqueta, o unos lentes, voy a ver qué nos falta en la casa. ¿Qué falta en la casa? No sé, el hervidor, murió el hervidor, ya hay que comprar un hervidor, murió el horno, la lavadora, ¿cachai? Cosas súper, oye, estamos pasando frío, hay que comprar la estufa, y otra historia, son otras las prioridades, y no la estufa, mami no va, para mí, las niñas, y la otra pieza, se mató, chula, son tres estufas, ¿cachai? Entonces, ya no, son otras cosas, la cabeza cambia, cambia el switch, cambia el switch. Ahora uno también no debe perder la esencia, como te digo, porque uno es, uno también es un sujeto, un ciudadano, una persona que, que necesita mostrar, y ser reconocido, en el trabajo, no ser reconocido en la calle, sino que, yo necesito, es sano, y es positivo, que reconozcan mi trabajo, ¿cachai? Que mi cliente diga, bien Alejandro, bien lo que hiciste, muy bien tu trabajo, la gente lo disfrutó, te pago feliz, ¿cachai? Y uno dice, ah, cliente feliz, gané mi platita, están todos felices, la gente que vino, lo pasó bien, el cliente pagó, y se sintió feliz, porque pagó por algo que, que valió la pena, yo recibí mi platita, yo recibí mi platita, me gané mi plata, y eso me sirvió para poder seguir, no sé, para comprar nuevas cosas para la casa, y vivir quizá un poco más común, ¿cachai? o comprar gas, o aceite, que está más caro que la cresta, la benzina, ni hablar, pero eso, es lo mismo que tú, tú haces tu trabajo, y que dices que llegar al canal, o al estudio, donde ustedes trabajen, y el director, o las personas que están a cargo tuyas, te digan, bien compadre, que bueno lo que hiciste, me gustó tu trabajo, tú te ves feliz para la casa, ¿cachai? Y a fin de mes, cobrás tu platita, y sube el tiempo, la paja, ¿cachai? En el fondo es básico, el proceso de vida, normal.